La gente ya sabe aquí que es el detalle La gente ya lo miró Una, dos, tres Primer regalo, Yerine Qué bonito No hombre, te lo haces regalar ¿Sí te gusta? Sí Esto lo hizo la racita Que está viendo este video Gracias ¿Sí te gusta todo? Sí El poema la escribió mi que creo especialmente para ti Y pues ella pusió el oso a mano Para que lo disfrutaras Yerine, muchas gracias Yerine, muchísimas gracias Y se le mueven los bracitos No, chinga, yo sí Un abrazo para mirar toda la Yerine Este es el estudio Este es muy chingón Ay, la neta Mil gracias La gente se la rifaron, Fede Sí Se la rifaron No creo que para la gente Todos estamos igual Güey, si no vamos a hacerse ya, Fede Güey, aquí siento el oro Güey, la mami A ver, esto sí Todo muy bonito, este cuadro No sé No se me hace No sé Pero espero que te haya gustado Todo es con mucho cariño Este, la carta Conservalo, güey De verdad Sí Aquí es algo especial Porque es nomás para ti Pues Y pues el oso, pues Obviamente Qué bonito Fíjate Si quieren quitar ese cuadro Feo No, mentira Güey, no es cierto No es cierto Estoy jugando Igual no es mío